Mi kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC. A sus 65 años, Marienzueño Quiseno, habitante de la vereda El Kiosco en el municipio de Marsella, en Rizaralda, siempre le gustó tejer en crochet. Vio en la llegada de El Kiosco Vive Digital a su comunidad una oportunidad para acercarse a la tecnología, aprender y salir adelante. La gestora del kiosco me invitó al internet, entonces yo le dije, si será bueno, entonces dijo, haga libera que yo le enseño. Entonces yo fui y ella me enseñó, porque no buscamos otra cosa distinta. Entonces ella dijo, listo, entonces agarró a buscar, cuando ya vimos la idea de las bolsas plásticas. Internet a un paso de tu casa. Ella llegó al kiosco Vive Digital y comenzamos a ver videos, tutoriales que nos ayudaron para aprender a manejarlo, que son bolsas plásticas para los bolsos creados en crochet. A futuro queremos formar con ella, con ayuda del KVD, una mini empresa para que ella tenga recursos. Ahora los bolsos que teje María en sueño y que aprendió a realizar gracias a los videotutoriales que vio en internet, son más que un pasatiempo. Por su calidad y la admiración que han despertado en sus vecinos, ella piensa comercializarlos. Gracias a la profesora del kiosco que me enseñó y le perdí el miedo al computador. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive Digital.